Epson lleva a 11 diseñadores latinoamericanos a la semana de la moda de Nueva York, evento que se llevará a cabo el próximo mes de febrero. Nosotros aquí en En Boga les presentamos la convocatoria y hoy tenemos ya a la representante de Ecuador que es María Elisa Guillén, quien se encuentra en nuestro estudio de Cuenca. Bienvenida a En Boga María Elisa y felicitaciones. Buenas tardes María Antonieta, muchas gracias y un gusto saludarte. Igual, igual es un gusto saludarte María Elisa y tenerte acá esta tarde para que nos puedas comentar todos los pormenores. Y bueno, ¿cuál fue la pieza con la que ganaste el Digital Couture Project Epson? Te comento, la pieza fue una capa con corte en A y motivos geométricos que representan a la sierra ecuatoriana como aves y flores. ¿Y en qué te inspiraste al momento de participar? Mi inspiración fue la cultura regional, como te digo, la flora que encontramos alrededor del país, las aves, las montañas, la cordillera de los Andes, etc. ¿Qué mostrarán las prendas que llevarás a la semana de la moda de Nueva York? Porque todas están hechas con la técnica de sublimación. Sí, es una colección con conceptos futuristas, son prendas que se realizó desde el diseño de la tela, pasó por un proceso de confección y finalmente podemos observar en pantalla los vestidos que se presentarán. Son vestidos realizados con transparencia, también encontramos tela a base de poliéster que es la que sirve para realizar el proceso de sublimación. María Elisa, para las personas que no tengan claro el término, ¿en qué consiste esta técnica de sublimación? Pues es una técnica de estampación en la que se realiza un diseño y a través del calor la tinta se fija en la tela y así se obtiene ya la tela con el arte estampado. ¿Y cómo la aplicaste en tus diseños? Fue una técnica de dibujo a mano, luego se lo escaneó y se realizó manipulación digital obteniendo el producto final. Por favor María Elisa, cuéntanos qué incluirá tu colección, quizás llevarás algunos complementos. Sí, son seis outfits, dos de hombre, cuatro de mujer y utilizaremos también zapatos diseñados por mí como carteras y bolsas. ¿Y cuándo viajas? Viajo el 7 de febrero hacia la ciudad de Nueva York y el evento se realizará el 10 de febrero. Bueno, esta es sin duda alguna una experiencia inolvidable para ti María Elisa. Por supuesto, estoy muy emocionada, muy orgullosa y siempre feliz de representar al país en un evento tan importante. Pues mucha suerte y éxitos María Elisa. Muchas gracias. La estaremos esperando pues para conversar, a ver que nos cuente qué tal les fue. Seguro que sí, un gusto. Que esté muy bien, buenas tardes. Si ustedes, amigos televidentes, quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telegrama.es en la sección En Boga. No solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y también pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es. Gracias. Gracias.